Hola 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 Es linda Bob Esponja Hola, 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 hola ¿Dónde te quiero? Sí, sí, sí ¿Y ustedes? Literalmente estamos como al lado de ustedes Linda Me gusta tu silla ¿Cuál es la de él? Sí, mira, yo tengo un vaso así Mano, tienes una de mano La llevaré a casa con mamá Bueno, mano, me caso, ya cásate Me caso Mira, yo siempre he dicho Si algún día me caso Tiene que ser con una chica Que le guste Spider-Man O capaz ya es casada, mami ¿Eres casada? No ¿Estás soltera? Paso, ya aprovecha Pues ya Yo te dejo solo Me voy, pues, man ¿Qué? Si te vas me va a dar miedo Ah, ya, ya Me pongo nervioso Mira, me tiemblo Porque cuando estamos solos Lo hacemos bien Eso suena muy mal Eso suena mal Eso suena mal Hola 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué bien? ¿Y ustedes? Bien, aquí Este, bueno Pero mira Algo que la gente siempre nos dice Pero quiero saber Si ella nos lo puede aclarar ¿Somos feos? No Mano Mano Somos guapos Mano, somos guapos Por fin, Mano Por fin Guapísimo Uy, Mano Ven, Ven aquí No, no, no Ya, 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 ya ¿Me creen si les digo que tengo 12? ¡Supu! Ya, vámonos 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 Se durmió Uy, se durmió mi causa Despierta O despierta Pues oye Despierto Oye, imbécil Uy, uy El que no se despierta es gay Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Me gusta ¿Son youtubers? Sí, sí, sí Pero pues este Así que digas youtubers Así grandes Como Así famosísimos ¿Famosísimos? No, no, verdad No tanto Para mí son famosos Para nosotros sí son famosos No se preocupen Te lo agradezco, Peter Ah, mira, malo Nos quieren Nos quieren Por fin alguien que nos quiere Ni nuestros seguidores nos quieren Pero miren ¿Saben por qué les digo Que nuestros seguidores no nos quieren? Porque cada vez que nos vean Comentan Qué feos están Sí, pues ¿Estamos feos? No, están guapos No les puedo dar mi caso Por fin Por fin ¿No quieres mi Instagram? Somos de Narnia Somos de Narnia Hemos venido así Pero pues Ha habido un Hace así Mira, mira, mira Pégale así Pégale así Pégale así Pégale así Pégale así Yo feliz, yo feliz Yo feliz de pegarle Yo feliz de pegarle así Pégale así ¿Piensan que no somos reales? ¿Eres peruano? Sí ¿Y ustedes? Buena Mi polo Para Es que mira Ya me hicieron pegarte Tú pégale también A ver Un madrazo ¿Qué te pasa? Oye ¿Cuál es? Mano Me estoy asustado Un exorcismo Te hace falta creo Sí, sí Creo que te hace falta Jesús Te hace falta ¿Has visto el conjuro? Algo así te va a pasar Bueno No, creo que le hace falta ¿Sabes qué? ¿Sabes que ahí tiene una cruz? Mira Pues sí Mira Mira Sal de ahí demonio Mira Vamos a hacer una Vamos a hacer una Espíritus Chocarreros Saleruns Deja Este cuerpo Tengo cuerpo Bueno Vamos a practicar un exorcismo Vamos a practicar un exorcismo Sal de ahí demonio Bueno ¿Qué es eso? Hola Silla ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Silla? Mucho gusto Mucho gusto Silla Hola mis estimados caballeros Muy conversador Muy conversador la Silla Me gusta, me gusta ¿Cuál es tu libro favorito? El mío es la Biblia Me gusta Paco y Link Muy bueno Sí, sí ¿Tu película favorita? Spider-Man me roubaron la casa Ah, sí, la de Spider-Man Spider-Man Muy buena, muy buena Muy buena película Ver la nueva del Cocón Ah, te vas a Ah, dice que se va a ver la nueva de Dragon Ball Ah, que sí Claro, pez cagado Pues este, donde va a salir el Kohan El, ese, como Número 18 está bien buena Ah, ah, que número 18 está bien buena Ah, sí, pues Claro, claro, claro Sí, sí, sí ¿Cuántos años tienes? 35 pi animal Ah, 35 Se imbecil Ah, muy interesante la verdad Muy interesante la conversación Claro, pues Sí, está bonita la conversación Piola, piola Señor Silla, ¿quién es el pendejo que está atrás de usted? Un otaku virgen Gracias, señor Silla Gracias, señor Silla Ha sido un gusto hablar con usted Un gusto hablar con usted, señor Silla Sí, sí, sí Nos vemos alpacas Hola Hola, bro, ¿qué tal? Estábamos hablando con la silla Estábamos hablando con tu silla Sí, estábamos hablando con la silla un rato Sí, pues ¿Qué decía mi silla? Pues la silla dijo que, pues, este Le gusta Spiderman Sí, y que su libro favorito es la Biblia Y que le gusta cuando te sientas Hola Bro, tú no te la vayas a jalar, por favor Y hay un montón de gente que se la anda jalando acá Yo no entiendo por qué se la paran jalando Ponemos, este, la siguiente cámara Y hay un vato con el pito afuera No me acuerdo que un día me salió un vato que quería volar Ah, chumas Se daba como helicóptero Ah, como helicóptero Sí, pero Está bien a gusto ayudándole Next Y apareció Y me salió el vato, sí Este ¿De que salía sabes cómo se llamaba el men que se la andaba jalando? Se llamaba Manelo Ay, no sé Maelo, mano, el maelo El maelo, vente El maelo, no cae Hola 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 Buenas, buenas Así me gusta con energía que me reciban Claro, pues mira, qué bonita sonrisa Qué felicidad Me gusta la iluminación ¿Hablan español solamente? Sí No, eh ¿No le picas al spanish? I'm... I'm British So I'm like from Manchester Now David Beckham David Beckham British ¿Dijo Manchester? Creo que dijo Manchester City Ah, Manchester City, sí A mí me gusta ese equipo Claro, pues Este... Me gusta ese equipo Yo soy... Yo soy de Inglaterra Pero estoy aprendiendo cómo hablar español Ah, entonces ¿Nos entiendes un poco? Sí, las entiendo Ah Oye, pero... Sí, sí hablas bien del español ¿En serio? Sí Mejor que yo De hecho, hablas mejor que mi hermano Ah, ¿les gusta ver anime? Sí, sí, sí El anime Él es otaku Tiene su... Sí, mira Yo tengo playera No, no, no muestres Pues ¿Han mirado Fullmetal Alchemist? Dice que sí hemos visto gente ahí Ah, sí, sí Sí, eso sí ¡No! ¡Eso no! Yo sé un poco de inglés Dice que sí hemos visto gente ahí ¡No! ¡Liar! Estamos... Somos de Inglaterra Oye, este... ¿Me llevas a Inglaterra? Pero... Ya no vivo ahí Ahorita estoy en Nueva York Ah, en la Gran Manzana Entonces llévame a Nueva York Porque acá ya no soporto vivir acá Sácanos de Latinoamérica ¿De dónde somos? ¿De cuál parte de Latinoamérica? Somos de Perú Perú Machu Picchu Machu Picchu ¿Y les gusta? Ándale, ándale Sí, sí, sí Pues está bonito Está bonito Lo único malo es el presidente Sí Sí Sí, sí, sí ¿Me enseñan su frase favorita en español? Habla causa Causa ¿Qué significa amigo? Amigo Causa Causa Es amigo ¿Causa? Causa, ajá Es como... Habla... Yo diría ¿Qué onda causa? Exacto Ajá, exacto, exacto ¡Ajá! Grande Que andas streameando No, no es stream Porque si fuera stream Nos banearían O sea, hay tanto pito por acá Que luego nos tirarían No, que sí Pero... ¿Tú lo streameas? Sí Bueno Pasa tu canal, pa Subimos videos en YouTube Estamos como... Pasa el canal, pa Pero primero tenemos que advertirte una cosa Antes de que busques en YouTube Uno Usamos mucho el humor negro Dos Usamos mucho el doble sentido Tres Ok Nuestras miniaturas son algo turbias ¿Aún así nos quieres buscar? Sí, pa Tú mando canal, tú mando canal Ok, ok Qué agradable sujeto Así me gusta ¡Buen pana! Esa actitud me gusta Mira, por fin alguien nos nos... Nos recibe con una sonrisa Porque pasa que nosotros hemos venido felices Ajá Entramos y vimos un pito Sí, pues Nos reciben mal Se le ha pasado Gracias, padre Cuídate Chao Igual, igual Ahí nos vemos Hola No te andes jalando, ¿ah? Te estoy escuchando, puerco Deja la paja Manos, jalando, jalando Mira, mira Este enfermo de miércoles Pajero, ¿eh? No, no, mames Ya te he hecho, chido No, ya hasta acá te escuché, pajero Ya hasta acá te escuché Te escuché Mira, te has estado pajeando con furro, seguro Furro, mi hijo No, no, mames Puedo menos eso ¡Oy, veo tu sonrisa! Asegurro es negro Por eso no se ve No Oh, bro Ya sé quiénes son Kiko Yo veo sus videos de chismes No, mames Por fin alguien Por fin alguien que nos conoce Eres siete y ocho, bro Sí, sí Por fin alguien que nos conoce Ok, bro Nunca pensé que iba a verlos así en llamada, bro Ya se nos acabaron las ideas Estamos por acá Sí, bro Piense Me gustan sus videos Gracias Tienes pajeando Ya te conozco Deja la paja Tienes cara Y furro encima Sí, pues ya Chao, compa Chao Ay, despiértate pues ya Paras dormido a cada rato Y el fan de Kuno El que no se despierte Ah, ya te fregaste Ay, para chismes Ay, pues ya entra